Ay, vieja, que estamos esperando a nuestra hija, que ya está por llegar. Ya, viejito, ya tenemos siete años que no vemos a nosotras, a nuestra florcita. Yo quiero que llegue rápido, ya tenemos que coger y hacerle... Ya la estamos esperando porque ya está por llegar. A ver, vamos a esperar que llegue mi hija, mi flor. Ella tiene que estar toda una mujer hermosa, grande, mi mujer. ¡Papá! ¡Papá, señorita! ¡Ay, llegó mi hija! ¡Llegó mi florcita de flor! ¡Diablo, señorita! ¡Ay, mamita linda, los tiempos! ¡Ay, papá linda! ¡He venido con una amiga, papá! ¡Buenas, cómo estás, señora! ¡Muy buenas, cómo estás! ¡Qué tal! ¡Mucho gusto! ¡Papá! ¡Ay, mi amor! ¡Estás bendecísima, mi flor! ¡Párate, viejita linda! ¿Y cómo está la columna? ¡Ay, mi hija! ¡Ya se siente! ¡No dije que ya no puedo! ¿Y el dinero que le mandaba para su medicina, sí le hizo? ¡Ay, pero ahí comienzo! ¡Está comiendo! ¡Gracias! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡No nos moríamos de hambre! ¡Ya vemos viejitos! ¡Ya no podemos trabajar! ¡Por mi hija! ¡Ay, viejita linda! ¡Es que ese viaje fue demasiado cansado, viejita linda! Y usted, papá, cuénteme, ¿qué ha sido su vida? Aquí sin poder trabajar ya viejito como trabajo, esperando usted, ¿qué ha hecho por allá de su vida? ¡Ay, bueno! Yo en España, desde que me fui de aquí a Ecuador, me fue un poquito difícil, pero gracias a mi amiga que la conocí, ella tiene experiencia en el trabajo que ha tenido y me guió muy bien. ¡Cuéntale algo, amiga, de lo que nos pasó en España! Sí, es que nos hicimos amiga, ella llegó y entonces, como yo ya tenía muchos años allá, entonces yo le invité a trabajar. Le enseñé a trabajar. Le enseñé a trabajar y estamos trabajando. Siempre andamos juntos. ¡Ay, viejo! ¡Qué linda! ¡Miega tiene! Entonces, yo la conocí a ella, tiempo después yo trabajaba cuidando unos viejitos, limpiando unas casas y como que no me alcanzaba muy bien el dinero. ¿Se recuerda que yo no le mandaba para sus medicinas? Sí, sí, es verdad, es. Sí, y gracias a Dios, ella la conocí y me llevó a un trabajo donde ganamos dinero muy bien. Muy bien. Y por eso a usted yo le envié, a usted hizo este negocio, mire como esta discoteca le fue muy bien, veo que le ha metido una pantalla de 60 pulgadas, tiene esta comunicación aquí de las máquinas. Papá, me enorgullece mucho saber que es mi sudor, que le envié el dinero. Bien invertido, bien invertido. Eso está bueno. Eso, papá. Y lo que yo le cuento es que ahorita actualmente yo, mi trabajo que tengo ahora, yo le digo así, papá, de todo corazón, que yo soy prostituta. Esas son malas noticias. ¿Cómo, hija? ¿De qué está trabajando? ¿No te dice? ¿Qué es mi madre? ¿Qué prostituta? ¿Qué? ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? ¿Nuestra hija? ¿En qué está trabajando? ¿Se entiende o en qué está trabajando? Tranquila, viejita, no más. ¿No te sorprendes con el trabajo que yo llevo? Mira a mi madre, toda una ridícula, se ha desmayado. Mi mujer se está desmayando por tu culpa, por tu culpa y por esta mala mujer que te ha metido por mal camino. No, no, a mí. ¡Deme larga! ¡Deme larga! Deme larga de aquí, ¡deme larga, no! ¡Deme larga, no, no! Papá, recuerda que me estás botando de la casa, pero recuerda que todo esto yo te lo envié para que tú lo hicieras. Mira, yo te digo una cosa. Mira lo que te traía a regalar. Te traía a regalar un carro último modelo. Modelo 2022, está parqueado allá afuera en la calle. Escucha la alarma, escucha la alarma. ¿La escuchaste, papá? Y eso no es todo, mira, te traía un dinerito, te traía un dinerito a obsequiar. Pero como no lo quieres, papá, bueno, yo me retiro con mi amiga. ¡Cállese, tome mi dinero! ¡Ay, hijita! ¿Qué fue lo que dijiste, hijita? ¡Ay, papito, que yo trabajo de prostituta! Yo te bendí que trabajaba de prostituta, hijita. Pase, pase con tu amiga, pase. ¡Ay, papito, venga, amiga, venga! Pase con tu amiga, pase.